Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero te encuentres bastante bien, te doy la bienvenida a un video más de tu canal ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de Vencer la Culpa, donde estaremos viendo que Julia estará hablando con su madre en el cual le estará diciendo que por favor acepte el departamento que su padre le está ofreciendo y sobre todo el dinero que ha ahorrado que lo use para dejar un trabajo para que ahora sí le haga caso y que por favor ya no la deje tanto tiempo solo porque ella necesita el amor y el cariño de sus padres pero déjame saber en un comentario si tú crees que ahora esta vez Manuela vaya a aceptar la propuesta que le ha hecho Leandro de ofrecerle el departamento Yo me despido de ti deseándote que tengas un excelente día e invitarte a que te suscribas a este canal a que actives tu campanita de notificaciones para que asistes al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo y nos vemos en el próximo video